Hoy me levanto un día más y tú no estás Eres el sueño el cual no quiero despertar En otra vida yo te elegiría igual No está de más que lo volvamos a intentar Por más que duela Busquemos la manera Resolvamos el problema Sé que me quiere aunque no quieras Bebé, volvamos pa' aquellos tiempos Noche de travesuras allá en mi carro Mojando asientos Sé que tú lo recuerdas como yo lo recuerdo Yo te pasaba el fil y me daba guaro Qué buenos tiempos Dime qué voy a hacer cuando otro manto que tú quieres Pensar en mí y esto no es con él Dime, dime, dime Qué voy a hacer cuando otro manto que tú quieres Pensar en mí y esto no es con él Dime, dime Tú subiéndome guaro y yo pasándote el humo en taxi pa' tu casa pa' la 301 Tú me diste el cuadro y no le diste a ninguno Yo te mandaba creepy tu fotito del culo Contigo en noche buena Me llevaste pa' donde tu abuela Te perdiste en la uni de buena Tú sabes que en Envigado cooperan y me dijeron que estás soltera Quiero bajarte esa bellaquera Quiero bajarte esa bellaquera Yo sé que tengo chavo en la cartera Pero quiero parchar contigo en el Lleras Re, re, reina Mi amor, yo te extraño, bebé Qué hijo de puta chimba sería vernos otra vez En serio Moj, no te vuelvas a perder De tocarte el mole de esa madre, rey Bebé, volvamos Aquellos tiempos Noches travesuras Allí en mi carro mojando asientos Sé que tú lo recuerdas Como yo lo recuerdo Yo te pasaba el pil y me daba guaro Qué buenos tiempos Tu foto en el fan no la corre Tu cartica de cuaderno la guardé La tanguita que me diste que ya ve La primera vez que fuimos a un hotel Todos los recuerdos Cuando me tiraba por texto Recógeme después del concierto Estando con tus amigas Siempre te inventaba pretextos Pa' terminar en mi apartamento Por más que duela Busquemos la manera Resolvamos el problema Sé que me quiere aunque no quieras Bebé, volvamos Pa' aquellos tiempos Noches de travesuras Allí en mi carro mojando asientos Sé que tú lo recuerdas Sé que tú lo recuerdas Como yo lo recuerdo Yo te pasaba el pil y me daba guaro Qué buenos tiempos PIZ billing Maluma, baby Baby Hold' Huh Kevin N' Dg ¡Suscríbete al canal!